Hola bichetes Ya estamos aquí, oye hace un montón de tiempo Que no hacemos un haul Pero mucho, mucho Mucho, mucho, mucho Yo creo que desde octubre o así Muchísimo tiempo, pero el otro día nos llegó Un super paquete de runway Con un montón de ropa Que nos ha encantado, vamos prácticamente Todo, os lo vamos a enseñar hoy Y aquí tenemos nuestro super perchero Que todo esto nos ha llegado Así que, tela, tela, tela Sin más dilación Bichetes dentro vídeo Venga va, empecemos, empecemos Vale, venga, uno cada una Empiezo Bueno, este me encantó Me encantó, me parece ideal El tacto también es muy agradable Y con esas letritas ahí Me gusta mucho Y el color es muy bonito Y el color A mi me mola mucho el corte Porque es entre corto y... Yo espero que no me quede demasiado corto ¿No? Que me lo pueda poner Me habéis preguntado por este jersey Es que le queda súper bien Me lo puse el otro día Y yo no sé, la de mensajes que recibí Este, que es chulísimo Me parece que tiene un rollo súper guay Con los colores, blanco, el cuello alto Con un vaquerito y unas deportivas blancas Creo que le queda un rollazo increíble Y me encanta Y la calidad, muy bien ¡Vamos! 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 ¡Pijamitas! ¡Vamos! Yo creo que es de las cosas que más nos han gustado de este pedido Sí Nos han llegado pijamas Chaquetita de terciopelo Un tacto monísimo y agradable Con la cintita aquí para dártelo Vale, luego lleva La camiseta de tirantes para abajo Que me parece monísima O sea, queda ideal Es que el tacto, vamos, me encanta Y el pantalón Con la rayita blanca en el lado Bueno, Dana está de lo más elegante El pantalón es rollo pata de elefante Y queda súper chulo Es precioso también Que va Lo mismo Es un conjunto de tres piezas Sí, pero quiero enseñar el encaje de abajo Este es azul marino Con la de abajo El encaje que lleva Bonísimo Súper bonita Y arriba también la chaqueta Con la cintita Que le da un toque muy elegante ¿Verdad? Esto Es ideal Y en los puñitos también lleva el encaje Este es un mono Esto es un mono Y queda súper mono Lo que pasa es que todavía no he encontrado Con qué zapatos o tipo de calzado me lo puedo poner Pues a mí con las Converse negras me gustaba Es que tenemos que comprarlos los estiletos No me acaba de convencer Si se os ocurre algún zapato con el que me lo pueda poner Dejadmelo en comentarios Porque no lo tengo muy claro Luego esta camisa me pedí Que queda muy mona Porque aunque parece muy corta No es tan corta luego puesta Lleva Los botones En medio Y una lazada aquí Para que te damos un lazo Y para que os hagáis una idea Aunque luego Aunque luego lo veréis en los clips Pues queda más o menos por aquí Que no queda excesivamente corte Y me parece buenísima Eso sí La tela es muy finita todavía Como para ponerse las más para primavera Perdonad las arrugas que lleva la ropa ¿Eh? Sí Por cierto No la hemos podido blanchar Pero nos acaba de llegar Pantalón negro Que me gusta muchísimo De esos que se llevan tanto Ahora en negro Con la goma arriba Y luego lleva un bolsillo a cada lado Ancho Queda súper bien Y es súper cómodo Sí Este queda muy muy bien puesto Muy guay Luego pedimos también Esta sudadera Uy, uy Esperad que se me ha ido De Polaroid Que me parece monísima Es cortita Negra Lleva capucha Y me encanta La verdad Ahora estamos yendo Bastante al gimnasio Pues pedí dos mallas Estas Negras, rojas y blancas Muy guays ¿Eh? A mí no me vienen Pero me gustan mucho Sí, estas son de mi talla Y Estas Que también me gustan mucho Que son de mi talla Que son de la talla de Dana Que pone Lovelock Pues estas me gustan más que las otras Pero Claro, en verdad Yo me pedí las Yo me quería pedir las otras Pero Nos hemos equivocado de las tallas Chulísimo Y esta es de la talla de Dana Muy guay Yo estaba Mira, llevo todo el año Que quiero un abrigo De estos largos Que luego en verdad No me los pongo No me los pongo mucho Pero Lo quería Lo quería Me encapeché Y cuando los vi Dije Mira, pido los dos Y pedimos Estos que son De cuadros Este es En tonos un poco más claros Como más marrón ¿Vale? Con un tono un poco más Como tirando hacia una naranjita Marrón Este así largo Súper ideal Con los botones Y tal Y Y este Que es como un poquito más Con grises y amarillito Un pelín Porque hay rayitas En amarillo palo Gris negro Sí Sí, un poquito Así Yo creo que con un vaquero Una camisa blanca ¿Verdad? Esto queda súper mono Sí Es que esos Esos abrigos molan mucho Porque De hecho Te visten mucho el look Tengo ganas de ponerme uno Sí, mola mucho Este crecer rojo Que también lo he estrenado ya No me pude aguantar Es de terciopelo O sea El tacto es una pasada De verdad Lleva cuellito alto Pero no llega a ser cuello Del todo alto alto Sino que es como medio cuello El corte es Lleva un poquito por aquí Que no es largo ni corto Está ahí como en medio Y queda buenísimo Y el tacto es lo mejor Es dar unas ganas de ponerse Y el color es muy bonito Y el color Que es pues como una camiseta larga Rollo vestido Que también se lleva mucho Con zapatillas En negra De manga corta A mí me queda demasiado largo Pues seguro que a mí Me queda bien Que como lo lleno más Con unas zapatillas Me gusta mucho el look Pedimos esta chaqueta Que también me gusta mucho A mí ahora este estilo Me gusta mucho Que es así Bueno Tampoco es muy grande No es de tamaño muy grande Pero también la veo Con un vaquero y una camiseta básica abajo Me encanta Así como rosa palo Está entre rosa palo y beige Sí, correcto De punto Muy mona Muy chula Madre mía Si nos han llegado cosas Estoy flipando Bueno Perdóname Déjame enseñar este Porque es puro amor Lleva mi nombre Por favor O sea Este suéter me vuelve loca Como veis Es amarillo mostaza Es que lleva como una doble manguita abajo Con rayitas marineras Con los tirantitos en negro Bueno Y me parece chulísimo Es de mi estilo total Pedí este mono negro Vale Me lo pedí para mí Me pedí la talla S Pero creo que es talla única Porque a mí me A ver Me viene Me queda bien Pero como estoy más flaca Estoy demasiado flaca A lo mejor Pues me queda como muy recto No me hace forma Y no sé No me acaba de convencer Pero a la nana Le queda estupendo A mí me queda súper bien El otro día Cuando fuimos a cenar Por ahí me lo puse ya Tiene un escote así cruzado Que llega hasta aquí Y luego pues eso Lo mismo Pata de elefante ancha Aquí la cinta para atártelo De manguita larga Muy mono Museta de manga corta ¿Por qué? Pues porque yo voy a montar Un cactus y punto No hay más razón El cactus que va Como bordado En relieve Me parece monísimo Suéter que es de estrellitas El tacto No, de verdad Las cosas que han llegado El tacto es una pasada Calidad muy bien O sea, muy bien Relación precio Bordadito Como por encima Con pelito Así afilpadito Es que es un suéter Que de verdad Han ganas de ponérselo Con estrellitas Un color así gris clarito Que creo que queda monísimo Con cualquier cosa Yo, esto yo llevaba ya Verdad que muchas veces Me lo había intentado pedir Y digo Pues de esta no pasa Igual no me lo pongo mucho Pero Oye Un bolián Está guay, eh Claro Mirad El abrigo Pelos sintéticos Obvio, hombre Obviamente Pelos sintéticos Sobra decirlo En colores blanco Negro, gris Me encantan Vale Esta chaqueta pesa como 10 kilos O sea Abriga muchísimo Es que es consistente Si me voy de viaje A algún sitio Donde haga mucho frío Me voy a llevar esta, ¿vale? Lleva la capuchita de pelo En color azul marino Muy mono La verdad Me encanta Algún parche por aquí Súper gorda Y lo mejor Por dentro Me han metido el perro Es toda de borrego Toda, toda, toda Mangas y todo Este suéter también me ha pasado lo mismo Ah, sí Llevaba como 5 meses queriéndolo Exacto Llevaba yo A mí no me gusta Estaba viviéndolo muchos meses Pero es que es mi estilo también Ahí con la margarita ¿Eh? Me quiere Me quiere, no me quiere Me quiere, no me quiere Me encanta Es mi rollo total Sí Me gusta mucho Yo no sé qué me pasa Yo no sé qué me pasa ahora Es verdad Es verdad La quiero Llevaba tiempo queriendo una chaqueta así ¿Vale? Es como de pana Pesa muchísimo también Porque es que mola Porque tío Son chaquetas Muy abrigadas Relación calidad-precio Son baratas Y abrigan Muy abrigadas Muy abrigadas Esa función Quiero decir ¿Vale? Mirad Es de pana Marroncita Lleva el cuello así Todo por dentro Mangas incluidas Es de un pelo Pero un pelo Tócalo Que dices Vale, me duermo aquí O sea Adorable Es corto Es ideal Así muy ancho Pero corto Con las estrellas Bueno, queda muy chulo Este que hemos pedido Dos colores Porque ya lo tenemos Sí, pero he de decir Lo tenemos en azul Entonces dijimos Ah, pues como nos gusta mucho Como nos queda Y encima ahora Que nos hemos hecho aquí El tatuaje de mía Sí Pensamos Bueno, nos quedará súper guay Y pedimos Como un salmón Rosa Sí Rosa salmón Y un gris Como jaspeado Un poco Pero he de decir Que así como el azul Llegó de buena calidad Y tal Estos no sé Qué ha pasado Igual que es mono bueno Hay que decirlo malo No sé qué ha pasado Que no me gusta O sea, no lo volvería a pedir Porque es que parece Que esté como Usado No, no repetiríamos Vale Aquí ya nos ha pedido Un mono de trabajo Para jovenar No, a ver Os explico, vale Esto se lleva mucho Yo lo vi Y dije A ver Yo esto no Creo que no me lo voy a poner Pero me voy a pedir uno Porque oye, mira Y me lo probé el otro día Y he pensado Que si algún día Me quiero disfrazar De cazafantasmas Me va a venir Vale, que me veo Me lo probé Pero me queda bien Me queda bien Me queda bien Pero no Yo no salgo con esto a la calle Parezco Tío, parecía Lo de la serie De cazafantasmas Igual Mira de nada No, en serio Y me parece un disfraz De puta madre Me encanta Camiseta de tirantes En amarillo Con hojitas Y Otra vez El rollo de la batita Encima Esta no lleva cinta Pero queda guay Porque queda abierto así Muy chulo Esto me queda muy bien Este Este es adorable Este es adorable Mirad que pijama más Es que claro Ojalá pudierais tocar Tiene un tacto De nubecita Es de gustito Ay, da un gusto Tenemos otra de pelos Sí De leopardo ¿Eh? Yeah Que yo ya tenía un abrigo de leopardo Que me compré hace años También de esta de piel sintética Pero bueno Dije este Que es un poco diferente Este es más largo Y lo pedimos Y es monísimo Yo no me lo probé El encaje de leopardo El escote Largo O sea Me parece monísimo Lleva la pierna también con encaje Ah, pues ahora me lo probaré Bueno, si me quedara bien Me volvería loca Este rollo Batín Batín Todo en blanquito Con sus De pelo Orejas Orejitas De conejo Sí Pues bueno Para ir abrigaditas Si os ha gustado Que hacía mucho Que no hacíamos un gel Y ya nos lo estabais pidiendo Darle deditos arriba Suscribiros al canal Activad la campanita Y os mandamos Mucho, mucho, mucho Amor del bueno Y nos vemos el próximo día En el mundo de mía Mua